En este mes recordamos un suceso que marcó a los salvadoreños, el terremoto del año 2001. Precisamente para conmemorar los 20 años de la tragedia, en la Casa de la Cultura de Santa Tecla se ha montado una exposición. Vamos a verla. La Casa de la Cultura de Santa Tecla Empezamos a comprar los periódicos y íbamos haciendo los recortes y, como repito, con el objetivo de ir exponiendo, de tener una información más de todo lo que había acontecido. Hay fotografías que tomamos en el momento, que son pocas, y luego empezamos a seleccionar los recortes del periódico porque realmente nos consternó. La exposición Terremoto busca que los salvadoreños recuerden esa fecha que marcó un antes y un después en el país, narrando temas de dolor y tristeza, pero también de altruismo y solidaridad. Hay temas dolorosos, pero hay temas bonitos en los recortes también, que los chicos, a pesar del polvo y todo, ahí estaban trabajando, a pesar de la situación con dinámica de grupo, también se les dio atención sobre pintura, como para distraer un poco la situación. La mayoría de acontecimientos referentes a los municipios del Departamento de la Libertad, además de los monumentos de Santa Tecla que se dañaron a causa del movimiento telúrico. Estas son las fotografías que donó el señor Alfredo Celada para la Casa de la Cultura, en conmemoración del 20 año del terremoto. Por ejemplo, la biblioteca de acá de la Casa de la Cultura y la fachada de la Casa de la Cultura también. También tomamos fotografías de las colinas, del Hospital San Rafael, de las iglesias también, de la Iglesia Inmaculada Concepción, San Antonio y el Carmen. Si usted desea visitar la exposición, puede hacerlo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 pm. Estará viata al público todo el mes de enero. Camarógrafo Manuel Campos, Diana Varías, Noticias 4 Visión.